Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en el clan Warcrim que participan en la Lickok y vamos a grabar unos ataquitos en guerra así que vamos allá empezamos por un ataque de TH9 de Flippy que va a hacer un Lalum empieza por la parte de abajo con un Queen Wall apoyado por un Baby que viene a hacer una limpieza a esas minas de oro tiene ahí el Tesla que le está fastidiando un poquillo pero bueno, no creo que sea mucha complicación y la reina termina pues con todos los edificios de esa esquina bueno, la idea como siempre es intentar llegar a la reina enemiga, sacar el castillo del clan o intentar hacer la limpieza máxima posible suelta ahí unos Bombers que pensé que había sido fail pero no, no han sido fail para abrir hueco a esa reina para que entre dentro y termine por tumbar tanto la torre de arqueras de arqueras como el antiaéreo la ha rabiado un poquito a las sanadoras para conseguir un poco más de vida a la reina termina con la reina enemiga y no sé yo si va a terminar sacando el castillo del clan porque el castillo no se mueve como la reina no se meta un poco más para adelante no lo va a sacar bueno, suelta un mago para limpiar el ayuntamiento que vemos ahí en la parte de la derecha el rey sigue por fuera haciendo su limpieza ya tiene que activar la habilidad y ya por fin ha conseguido llamar la atención del castillo del clan que rabiando otra vez a su reina consigue eliminar pues todos los esqueletitos las brujas y todo lo que ha salido del castillo bueno, sigue con su particular limpieza se carga una ballesta tiene ahí un tesla que la está fundiendo vamos a ver si consigue hacer hueco y empieza ya a soltar por los paquetitos de sabueso y globos Flipi lo suelta en paquetitos yo lo suelto en hilera a lo bestia así nos va cada uno, él hace plenos y yo hago churros bueno, suelta ahí una rabia para esos globitos para ayudar un poquito a que se muevan más rápido el soplador ahí molestando bastante como los odio, de verdad, nunca me cansaré de decirlo soy muy pesada, sí y bueno, pues mientras los aguesillos que han explotado pues están haciendo limpieza de edificios que no son defensas y quedan pues un cañón y un mortero y a esa ballesta que a la ballesta le queda un hilo de vida ya porque tiene los globos encima y ahí estamos, ha terminado ya pues con todas las defensas ya lo único que queda es hacer limpieza que ya pues soltará los esbirros que tiene de apoyo y le va a sobrar una aceleración porque no ha necesitado utilizarla la verdad es que muy bien el ataque de Flipi que obviamente pues es cuestión de tiempo que termina haciendo el 100% y obviamente pues tiempo le ha sobrado terminamos de hacer esa limpieza esas chozas de constructor y ese depósito de oro ahí está el 100% de nuestro Compi Flipi pasamos a otro ataque de Ayuntamiento 9 en esta ocasión ataca Rancel de Mexican Power o Power a Martínez otro Ayuntamiento 9 viene con montapuercos se trae un golem y unos maguitos para hacer la limpieza y el castillo del clan que me imagino que llevará boleros que es lo que más efectivo es en este nivel de Ayuntamiento para hacer las limpiezas ayudan bastante y sobre todo si son al máximo ahí están los boleros y bueno pues el castillo del clan enemigo ya ha salido lo han conseguido limpiar perfectamente la reina enemiga también ha caído coloca ahí un salto a ver si consiguen entrar hacia la ballesta y si tumban pues el anterior que está ahí justo al lado y el soplador pues ya yo creo que termina haciendo media limpieza media aldea con la incursión terrestre si os fijáis va bastante bien ha soltado por aquí abajo el rey junto con los bolerillos que le he tenido que activar ya la habilidad porque si va a quedar sin él queda un mortero por fuera que lo va a limpiar pues el rey con los boleros y yo creo que ya va siendo momento de sacar esos montapuercos a pasear ahí estamos esos dos teslas que hay justo detrás del ayuntamiento ahí estamos pues una cura para ayudar un poquito a la salud de los montapuercos aquí lo ideal es saber cuándo tirar las curas y no comerte bombas gigantes sin tener esa cura encima y ahí suelta otra cura justo cuando llegan a la zona porque ahí salen volando han tomado mucho Red Bull otro, otro volado bueno pues terminan de limpiar les queda la torre esta de magos que no bombazo que se han comido uy que se me va a enseñar bueno terminan de hacer la limpieza ahí y le quedan a esos edificios vamos a darle un poquito de vidilla a esto terminan de limpiar los depósitos y pues es un pleno de TH9 con montapuercos muy bonito, muy chulo un día aprenderé a hacer estos plenos pasamos a ayuntamiento 10 viene con apoyo de una peca o de un peca que le ha secado ya en la esquinita junto con los boleros y unas brujas sanadoras y más boleros y más boleros y llevaba un golem me ha parecido ver por algún sitio para ayudar a tanquear un poquito sus trompas el rey y la reina ahí va el carrito por el centro directo hacia el infierno a ver si consigue abrir hueco antes de que vuelva a activar ahí ha conseguido abrir el hueco antes de que se activase desapareciese el hielo y se activase de nuevo ese infierno ha salido el castillo del clan enemigo que hay unos globitos que ya ha desaparecido y pues sigue en su camino hacia el centro les coloca ahí un salto muy bien para hacer toda la distribución en toda la aldea el ayuntamiento ya ha caído por fuera siguen dos o tres boleros con unas brujas y esas sanadoras que siguen dando vida yo creo que algún bolero nada más pero bueno de momento mientras siga dando vida no hay problema y la reina por la parte de arriba si os fijáis que está pues dándole al tesla y el golem si mira ahí está el golem dándole al muro que divertido vamos a dejarle que se divierta no le necesitamos para que nos tanque las tropas verdad que no en fin esto es que igual que cuando a la reina le da por pegarse contra un muro pues exactamente igual los golems son igual de tontos bueno seguimos por la parte de fuera van todas las tropas todas las sanadoras y los boleros para terminar de hacer limpieza de esos edificios nos queda ahí un cañón de estos múltiples que están súper chulos de estos yo todavía no tengo ninguno porque como no uso la aldea nocturna pues no puedo mejorar las cosas pero bueno algún día llegará cuando me aburra de la principal o cuando la tenga ya súper súper pues lo subo bueno que me enrollo con mis cosas si estábamos con el ataque nos queda esa torre de arquera que va a terminar bueno limpian primero esos edificios de por fuera y ahora ya van los boleros y las brujas a por la torre de arquera que es la única defensa que le queda ahora mismo en toda la aldea y ya pues obviamente 100% del amigo Erebor de War Cream muy bueno el ataque de TH10 vamos ahora a ver otro ataque de TH10 en este caso de atacante de Mexican Power que será chino el que ataque y viene con montapuercos vamos a ver que echa dos golen por la parte superior para ir tanqueando y mientras hace limpieza con unos magos y unos boleros la reina detrás y el carrito con el rey de apoyo vamos a ver si consigue que el carrito le dure bastante para que abra todos esos huecos que hay mucho muro que tiene que limpiar y mientras pues todas las tropas como vemos van justo al centro los golen se le han quedado por la parte de atrás con lo cual pues no les va a tanquear mucho porque se han quedado un poco rezagados consigue sacar el castillo del clan que lleva dragón, globo y algún esbirrin de relleno justo tiene de ajo a la reina así que no va a ser problema para terminar con el castillo del clan la infierno acaba de enganchar el carrito y del carrito pues salen unas valquirias ahí estamos y bueno pues esas valquirias como siga la infierno enganchándolas pues van a durar bastante poco y suelta ya un paquetito de montapuercos justo a la altura del infierno ha quedado casi casi la cura un poco fuera del infierno pero bueno yo creo que problemas no va a tener le han quedado ahí tres montapuercos sin soltar que me imagino que los soltará bueno los acaba de soltar por la parte de abajo para ir limpiando esa torre de arquera suelta ahí otra cura para ayudar a como hemos dicho siempre a la salud de los montapuercos ataque con montapuercos siempre igual a sanaciones bueno y le quedan otra sanación que suelta ahí torre, cañones, tesla bueno pues le quedan tres o cuatro defensas y ya empieza a soltar pues todas las arqueritas que llevaba para hacer la limpieza de los edificios que quedan siempre al final de un ataque con montapuercos que como ya sabemos los montapuercos van primero a por las defensas y luego pues se dedican a limpiar el resto entonces es importante llevar pues eso unas arqueritas o cosas que ayuden a hacer la limpieza final por si no te quedas sin tiempo entonces pues de esta manera pues apoyas un poquito a los montapuercos que te queden para que hagan la limpieza final bueno pues le queda así el depósito de rosa están ahí todos a piñón contra él y si no consigue un 100% al amigo Cloud un ataque de TH10 con montapuercos muy chulo vamos a pasar ahora a un TH11 da E13 va a atacar también con montapuercos vamos a ver otro ataque con montapuercos diferente nivel de ayuntamiento bueno pues empieza con un queen wall con la reina en la parte inferior y se ha encontrado ahí un tesla que la molesta un poquillo suelta un baby para ayudar con la limpieza vamos limpiando con los maguitos también un poco de ayuda aquí entra un poco mejor que no se veía y yo creo que tiene que tirar una rabia porque se va a quedar sin reina si se descuida bueno la va a aguantar pero de milagro pues va a estar un hilito de vida de quedarse sin reina bueno ya va recuperando salud gracias a esas sanadoras y suelta ya el carrito del clan digo el carrito del clan el carrito de los helados que va directo hacia el ayuntamiento y va apoyado por el rey el centinela y unos pocos boleros para ayudar a hacer la incursión entra justo directo hacia esa infierno a ver si consigue terminar con él bueno entran todas las tropas las rabia o sea que no van a tener problemas en terminar con el infierno y ha soltado un hechizo de salto justo en el centro para distribuir mejor las tropas porque ha salido el castillo del clan enemigo y así la reina pues tiene opción a pasar al otro lado del muro para limpiarlo todo bueno yo creo que la reina va a conseguir tumbar si ahí está la guila de artillería con lo cual se va a quitar también una de las defensas fuertes y empieza ya a soltar por los montapuercos se los suelta todos por la parte de abajo menos 3 o 4 que se ha dejado en reserva y ahí estamos y empieza a soltar ya pues las sanaciones debería de soltar una justo ahí antes de llegar al infierno ahí estamos si yo la teoría me lo sé lo que luego es que la práctica pues no la llevo bien me pongo nerviosa empiezo a soltar las curas donde no son hay que practicar mucho la verdad bueno pues otra cura que suelta ahí a la altura del tesla y le quedaría pues otra última cura que soltará por donde la torre de arqueras que le queda me imagino para terminar de eliminar esas tropas han salido volando los pobres montapuercos montapuercos volando bueno pues al final le ha sobrado una cura porque o la tira ahí o le ha sobrado directamente bueno pues termina con el mortero y ya solamente le quedan pues esos 4 edificios que veis por la parte de fuera para terminar de hacer la limpieza y conseguir ese 100% falta el ayuntamiento que estaba por fuera no había dejado una estrella fácil la verdad y pues ahí estamos ese 100% a Lucía ataca ahora capricho a Flippy viene con la Lume vamos a ver que tal le sale este Lume trae un par de babies para hacer la limpieza unos poquillos esbirros para la limpieza final el dirigible y bueno pues vamos a ver empieza suelta el dirigible acompañado de unos globos directos hacia ese esa infierno porque más lejos sabemos que prácticamente no iba a llegar sale el castillo del clan enemigo un baby y vamos a ver cual sería el siguiente movimiento porque bueno está ahí molestando bastante el soplador a los globos que no consiguen llegar a la torre bombardera y baby contra baby a ver quien gana va a ganar el defensivo efectivamente porque el otro le quedaba menos vida y bueno pues una arquera para limpiar ese depósito y distraer un poquito al baby suelta al rey para que se fije en él y ahora la reina para terminar de matar al baby perfecto está haciendo una limpieza de libro van los héroes por fuera para seguir haciendo limpieza de edificios y vamos a ver por donde empieza a soltar ya pues los abuesos y los globos ese antiaéreo que la reina lo ha lo ha eliminado el rey sigue por fuera limpia toda la parte exterior no creo que pueda quitarse ningún otro antiaéreo porque están todos los demás bastante lejos termina de salir lo que quedaba del castillo del clan que todavía y se han terminado pues bueno ese castillo del clan ha eliminado a la reina pero bueno como el ataque es por aire y el castillo que ha salido no ataca aire pues no hay problema y puede soltar tranquilamente los globos con esas aceleraciones a ver que tal una rabia justo ahí en el centro y luego pues activa ya la habilidad del centinela salen los terlas todos alrededor del ayuntamiento vemos que el ayuntamiento está muy bien custodiado por todos los terlas por la ballesta por la torre de arqueras la verdad que digamos que estaba un poco de trampa dicen bueno si vienen a tumbarme solo el ayuntamiento se van a comer todos los terlas y bueno pues no les queda prácticamente ya ninguna defensa salvo ese mortel y la torre bombardera que ya va directamente hacia ella y termina con todas las defensas que tenía la aldea vamos a darle un poquito de vida y ya pues entre los abuesillos y los esbirros y los 3 o 4 globos que le quedan pues termina de marcarse ese 100% pleno de capricho a flippy ph12 ataque de alicia alicia que ataca con un bowish tanqueado por gigantes suelta los gigantes en hila unos bolerillos unos por un lado y otros por otro acompañados de unas brujas para hacer la limpieza por un lateral y ahora ya que está limpio suelta el castillo digo holy en el castillo como estoy suelta el carrito justo para que entran todas las tropas en el centro y una cura porque le ha enganchado esa infierno sale el castillo del clan enemigo que llevaba dos dragones y bueno a ver si los ve la reina que se ayuda a limpiar el infierno acaba de caer el carrito sigue camino hacia el ayuntamiento que vamos a ver que hay dentro del carrito y mientras por el centro si os fijáis que acaba de activar la habilidad del centinela para proteger sus tropas están haciendo muy buena limpieza ahí lo vemos mejor terminan con la otra infierno los dragones han tumbado el carrito y llevaba dentro unos gigantes vamos a ver un gigante y un peca a ver si no se queda sin peca ha tenido que congelar al ayuntamiento porque ya estaba molestando bastante al peca pero bueno como está ahí el dragón todavía vivo que no no ha conseguido ya se ha quedado sin él no habían conseguido hasta esta hora acabar con ese dragón pues seguía molestando y se estaban quedando sin tropas bueno pues nos quedan esas dos brujitas nos queda la reina nos queda el centinela y nos queda un ayuntamiento nivel máximo rodeado de teslas vamos a ver como acaba esto esto es un final de infarto me estoy imaginando Alicia mientras se está atacando dice no no me lo puedo creer por dios el ayuntamiento protegido por tantos teslas y mi reina al 60 voy a tener que activar la habilidad activa la habilidad consigue tumbar el ayuntamiento si salta bombas si vamos a ver si termina con esos esqueletillos entre la reina y las brujas se enfrenta a dos teslas parece que se va a quedar sin vida parece que sí parece que no pero no termina con ese tesla con un hilito de vida que le ha quedado a la reina y que por lo tanto va a conseguir salvarse y ya pues solo le queda por limpiar un par de un par de edificios para terminar de hacer un 100% ayuntamiento TH12 Bowich muy bueno la verdad que que no nos podemos quejar de este pedazo de ataque de Alicia que ha sido un poco el final de infarto un poco de infarto ha salido ha sido este final bueno y acabamos ya el vídeo con el último de los ataques de TH12 que realiza como venganza zurdo que acaba de recibir su pleno y dice pues si ella me hace si Alicia me hace pleno a mí yo voy a intentar hacerle pleno a ella claro está y prácticamente bueno pues también es un Bowish con una peca un peca de apoyo un baby y un par de globitos pero bueno como era el único pleno a TH12 en este lado de las aldeas pues he tenido que sacarle aunque sea repetido pero bueno siempre es bonito ver aunque sea el mismo ataque de que manera lo preparo en este caso es con Queen Wall con un globo de apoyo para que vaya por delante tanto ayudando a eliminar esas tropas como sacando las bombas aéreas que pueda haber para que esas sanadoras no terminen muriendo y bueno pues se suelta el carrito bastante cerca del ayuntamiento con lo cual para abrir muros pues no lo ha utilizado lo ha utilizado básicamente para eliminarlo y de esa forma asegurarse las dos estrellas y ahora pues suelta ahí en el centro un salto sale el castillo del clan enemigo que tenía un baby que suelen ser bastante molestos como no lleves muchas tropas que disparen a aire pero bueno se explota y todos los agüesillos pues están ahí molestando a todas las tropas la reina está justo en el centro intentando eliminar a todos los agüesillos y ahora mismo se enfrentan reina a reina reina contra reina vamos a ver que tal sale y se le han ido todas las tropas por fuera vamos se han ido a dar la vuelta al ruedo están todas por fuera además no le queda ningún hechizo de salto con lo cual no las puede volver a meter hacia el centro vamos a ver si la reina se ha ido al otro lado en vez de ir a la infierno ha ido a por el a por el águila que también es una buena opción ojalá pudieran ser teledirigidas y decirles a cual de las defensas tienen que ir pero bueno le queda nada un hilo de vida a esa reina porque le están dando las sanadoras pero no consigue recuperar vida va a quedar sin ella en breve vamos ahí se ha quedado sin ella y bueno pues suelta ya los últimos globos que lleva que uno ha muerto con la bomba gigante y le queda esa ese tesla y esa ballesta vamos a ver si esas pocas sanadoras brujas perdón que le quedan consiguen sacar los suficientes esqueletitos como para tumbarlo vienen ahí vienen ahí unos boleros valientes señores vienen unos boleros valientes que tumban esa infierno vamos a ver si consiguen esos boleros sobrevivir y tumbar esa ballesta a nivel máximo vamos señores esto es un otro final de infarto en TH12 está el amigo zurdo diciendo yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí y sí sí llegan sí van a tumbar esa ballesta ahí estamos un 100% bueno pues nada este ha sido el resumen de la guerra de warcrime con mexican power como veis han quedado 55-54 la verdad es que está muy emocionante y ha habido muy buenos ataques espero que os haya gustado el resumen y por favor acordaros de dejarme un like de suscribiros al canal y en breve en breve tengo una cosa muy OP que os tengo que enseñar pero eso será más adelante igual mañana quien sabe un saludo hasta luego